Música Hola familia, nosotros somos los Cibonchispachi El día de hoy tenemos un video en el cual vamos a hacer un torneo de videojuegos de Kino Fighter El ganador en un premio especial Pero los que vayan perdiendo se van a llevar un castigo Gracias a que va a comer Cebolla Ajo Chilabanero Un chocito de Capsule Un choc de aceite Un choc de aceite y un huevito Diablos señorita Un huevo crudo Y el premio Y el premio Una sorpresa Ya, yo soy el premio El premio va a ser una mechelada, un azulito, un partido especial de la reina Obviamente Vamos a hacer eso a todos los participantes Y vengase Chequen este video porque va a estar chingor eh Vengan por lo que saben Vamos, vamos, vamos Vamos 이�egro Y la dua Tres 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 N借 No, no, no! 11, 12, 13, 13 12, 13, 13 12, 13 No, 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 no Ya estamos listos Ya tenemos el sorteo Contra incantos, ya están bien preparados Vamos a transformar el juego A ver quién gana el primer lugar El esperdedor ya tiene castigo Los dos pueden ganar, si trabajan diario Este muchacho me llena de orgullo No, es que pueden pelear Bueno, con Thali Mira, ¿qué es tu favorito? El licón ¿Quién es tu favorito? No, pues el que gane, el que gane ¿Quién es tu favorito? El bélico, carnal El bélico El más entrenado, más preparado Va a ser por ruleta Ahí está Ahí está Ahí está Va a estar bueno Raúl Ahí está Vamos a Chepahui, venga Que gane Vale, amigo Ya, para Jepahui Mira, Limpia Mira, Limpia Mira, Limpia Mira, Limpia Mira, Limpia Mira, Limpia Métela abajo, güey Métela abajo Métela en la pata, güey Métela en la pata Jepahui ¡Venga, Limpia, Limpia! Wuuuuh Métela, ¿no? ¿Qué es el director? ¿Prompo? ¡Prompo! ¡Mámpus! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajaja! ¿Qué empezó ya? ¿Qué empezó ya? ¿Producción? ¡Venga, Limpia Wuuuuh! ¡Grawi! ¡Dale! ¡Grawi! ¡Quítale la pata! ¡Quítale la pata! ¡Grawi! 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 Este segundo... ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí quiero! ¡Ahí quiero! ¡Está empatado esto! ¡Señoros y señores! ¡Están empatados! ¡Vamos! ¡Papá, Luis! ¡Venga! ¡Papá, Luis! ¡Papá, Luis! ¡Venga! ¡Papá! ¡Aquí está tomando la delantera! ¡Papá, Luis! ¡Está bueno! ¡Venga! ¡No le vale! ¡No le vale! ¡No le vale! ¡No! ¡Esta es la primera ronda! Este es chido, esto es. ¡Está bueno! Le recordamos que los, los, los... los peores... ¡Ahí está! ¡Está bueno! ¡Aú, tío Belito! ¡Aú, tío Belito! ¡No creo! ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Al anís ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Al ganador Siempre ¿A quién le vas? ¡Pesupluma! ¡Horra! ¡Que anda bailando sola! ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Yo le voy a Pesupluma Un saludo de parte de Pesupluma para mi amiga Es que se me ocurre ¡Jajajaja! ¡Pesupluma! 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 ¡Vamos Pesupluma! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Cancela! 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 ¡Pesupluma! 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 ¡Oh no! ¡La cara! ¡La cara! ¡Pégala abajo, he! ¡Pégala abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡Gocina! ¡Eso te traía! ¡Se vaotando! ¡Están aguantando! No se puso con todo esa... Yo tuvimos dos ganadores Y aquí están todos los que tienen castigo ¿Todos por Midian? ¿Todos por Midian? un minuto un minuto un minuto 5 5 5 6 7 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está bien chido, güey! ¡Tama agua! ¡No vamos, que asco! El siguiente es... ¡Ah, el vómito! ¡Mañana! ¡Tama, sí está estreñido, güey! ¡Va a caerlo, güey! ¡Va a caerlo, güey! ¡Va a caerlo, güey! ¡Ey! ¡Va a llevar pañano, güey! ¡Mira a mí! ¡Ele es para asistar! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Señal así, ven! ¡Soy rumano, eso de todo! ¡Qué chiquiérnete! ¿Lo has visto? ¡Qué chiquiérnete! 1, 2, 3 Tráganla 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 Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Alpe! El dinero Es puro colar Hoy le voy a la segunda parte para que salgan ya los finalistas Obviamente los que pierdan tienen castigo también Vamos a hacer un disparejo, uno de ellos va a pasar automáticamente a la final Y los demás se van a empezar para que salga el ganador de ellos y el finalista 1, 2, 3, ¡disparejo! Ahí está, ahí está, eh, eh, ¡disparejo! ¡Ahí está! ¡Disparejo! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y como decía mi abuelito cuando andaba a pedo. Hasta que no sabía jugar, hasta que decía que no sabía jugar, este era a final. ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Hamburguesa! ¡Disparejo! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. ¡Jajaja! ¿Qué cosa? Tío Mario con Tío Bala. ¡Jajaja! 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 Ya tenemos los semifinalistas. Tío Mario con Tío Bala. Tío Chico Breaker. ya está, que siου! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡This Outro Paz! ¡Jajaja! ¡This to sad... ¡Y tú hubiera sido tu trato! ¡Ya este beá who the bebo is the名 Antes Angel, el... ¡Ale, mando o no! Tío Margo, la Triste me dejo de eingear ajun. Toda mi energía me bajó la moral Si estoy midiéndolo bien, yo pierdo más de él No mames, ¿qué fue ese? Bueno, porita ya la larga Pueña del baño Yo no veo chapaquito Mira, está llegando, mirando En la esquina Estaba recostadita Chucha No, ahora sí Oye, miren eso Mira eso, miren eso No van a estar esperando su suelo Finalista No mames No mames No mames En esta batalla Dani, ¿cómo? ¡Dale! ¡Dale una palabra! ¡No! 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 Esta es la parte más emocionante ¡No! Miren, tranquilo ¿Cómo vas a ver? ¡Venga! ¡No! 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 ¡Pumir perrito! ¡No! 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 Vamos a esconectar. Yo soy el león Va a la delantera Chico Déjame bajar Te voy a dar la sala TENY TENY Mamá estoy en la tele No, no 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 Ok, Cris Cris Quiero ¡Gan! 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 ¿Teobélico? ¡Pues toca a ver! ¡Gan! 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 ¡De aquí sale el finalista! ¡Ahora sí! Yo quiero... ¡Choy! ¡Gan! 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 ¡Qué suerte! ¡Gan! ¡Ave Chikubo! ¡Gan! ¡Gan! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No lo jodí! ¡GAjajajaja! ¡Gan! En esta estrategia ¡eh! Ya es que la vida tengo la chamba al barrio desde acá, no es estrategia! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gan! ¡Misada esta chido! ¡No te quiero ver! ¡Están muy locos! ¡A la bestia! ¡Oh! 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 Me maté el cubo, laminado Me maté el cubo Voy por el azulito, la mechelada y la dueña Aquí vamos por el combo completo Voy a hacer regalo Ya, que muera ya Yori Que muera ya, muy poderoso Mi perfecto, lo voy a dejar Miren esto, miren esto Ganador, ganador, ganador Me voy a defender Ya hay que muera, ya lo llevo No lo llevo, no lo llevo Aquí se ve la final, señoras y señores Venga Final No, 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 no No, no, no No manches El poder te ocurre, ¿verdad? El poder Ay, caramba Vamos, vamos, vamos Ya hay que muera Ya hay que muera, ya hay que muera Ahí sale parejo, venga Que una hamburguesa vaya, va querida Una convertible Ah, caray Eso sí me interesa, eh No, chico, wey No, no Un doble, wey No, como le haces No, no manches No muere, cortale a mi chavo No Vamos, no te dejes Vendirse, no es mi ocurrido Ahí está, venga, venga, venga 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 Vamos, Barbie y Juarez Vamos, Barbie y Juarez Vamos, Barbie y Juarez Vamos, Barbie y Juarez Dame como loco No te dejes Venga, ahí Venga, ahí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 D count' Mira Mi En primera partie Tres combas Esos que no saben jugar Esos que no saben jugar Esos que no saben jugar Es el pepete oídico Cebolla Ahí está Huevo Aceite Capsule Capsule Salsa Salsa Cante Mañana en el baño En el baño El problema no es la entrada Es la salida Sustos que dan gusto Cebolla Esa es la salida ¡Una! ¡Ey! Yo te metí Me tan ame Está muda Tiene que ir en tu casa ¿Ey? Sura y mujer Sura y mujer Sura y mujer Sin nada Sin nada Va a quedar Tome cerveja A ver ¿Cómo se te voy a ver? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo lo? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 nada 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 madre sí muy poderoso ya es dulce es dulce hasta eso me tocó suerte todo, todo, todo pondo, pondo todo, pondo que vete a la vez 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 eso vengo ya se quedo el video por ahí vean vete a la vez vete a la vez vete a la cebolla vete a la cebolla ¿dónde está? diga a mi que ha hecho un pedo ya se quedó el video chequen, suscríbanse al canal muchas gracias muchas gracias un saludo el siguiente video así que banda nosotros somos Simón Chispanchis vámonos no me rompe estas no me rompe no me rompe ya bueno bonita chequen, suscríbanse al canal no me rompe los Simón Chispanchis Música 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 Música